...se había convertido sin lugar a dudas en uno de los pioneros, en un personaje de la música moderna argentina. ¿Por qué murió la causa en este diálogo con el doctor Héctor Pérez? Doctor Héctor Pérez, a partir del 11 de marzo usted tuvo su cargo a la asistencia médica de Miguel Peralta, más conocido como Miguel Abuelo, el famoso cantante de rock. ¿Cuál fue la causa de su muerte? Bueno, en primer lugar nosotros queremos aclarar, antes que nada somos médicos y parte de la comunidad, queremos aclarar que el paciente Miguel Peralta no falleció del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Él tuvo una complicación de una infección aguda de su vesícula biliar, y esa infección en su vesícula biliar llevó a que hiciera una infección generalizada, lo que nosotros los médicos llamamos septicemia, a punto de partida de esa septicemia que presentó entre el miércoles y el jueves de la semana pasada, presentó una insuficiencia respiratoria aguda del adulto, y finalmente una insuficiencia renal que fueron las causas que lo llevaron a la muerte. El caso concreto de Miguel Peralta es que era un infectado solamente por el virus de la inmunodeficiencia humana, y que no presentaba ni clínica, ni en los análisis de laboratorio, signos de que él portara o que fuera portador de una enfermedad sida. Él falleció de una septicemia, como puede fallecer cualquier persona, cuando tiene una infección generalizada, y se complican sus pulmones, se complican sus riñones, se complica su corazón, que es un poco lo que ocurre en eso que nosotros los médicos llamamos la falla multiparenquimatosa, es la falla de muchos tejidos debido a una infección generalizada, pero eso no daba el porqué ni daba el sello de que este paciente tuviera un sida. Doctor, ¿cuándo fue la última intervención quirúrgica? La intervención quirúrgica fue el martes, fue una operación simple, una operación que no tuvo mayor riesgo, en una hora el paciente estaba operado y en una hora treinta había salido del quirófano, fue una colesistectomía simple, una operación de vesícula, en la cual todavía no tenemos los datos concretos de la anatomía patológica de esto, pero no había ningún signo clínico, ni quirúrgico, de que el paciente presentara ninguna otra cosa que una inflamación o una infección de la vesícula. Doctor, usted que estuvo tan cerca de él en los últimos días, ¿mencionó alguna vez Miguel Abuelo el tema de la muerte? No, yo ayer leí las notas que llegaron un poco hacia, me llegaron a mí de esto de la muerte. Miguel Abuelo tenía profundas ganas de vivir, la idea de él era salir cuanto antes del sanatorio para poder estar nuevamente con los jóvenes, que esa era su idea. Creo que la memoria de Miguel Peralta vale justamente para, dar una idea de que él estaba un poco más allá de todo este problema, él sabía que estaba infectado con el virus, él no pensaba en ningún momento y nosotros tampoco nunca le dijimos que él tenía un SIDA, y bueno, sabía que de esta iba a salir y que iba a poder estar nuevamente brindando lo que él brindaba. ¡Gracias! ¡Gracias!